Cuba Información Bueno, pues en este programa de hoy tenemos que recordar la figura del presidente, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, fallecido precisamente hace dos años. Hay decenas de actividades de solidaridad en recuerdo de Hugo Chávez en todo el mundo y el equipo de Cuba Información participa, por supuesto, de uno más de estos eventos de homenaje y de solidaridad con Hugo Chávez y con el pueblo bolivariano de Venezuela. Vamos a comenzar nuestra tertulia, nuestra mesa de diálogo, hablando una vez más, una semana más, de estos diálogos entre Cuba y Estados Unidos. Se ha celebrado la segunda ronda de negociaciones entre las delegaciones oficiales de Estados Unidos y Cuba y se ha celebrado esta segunda ronda precisamente en Washington, en Estados Unidos. La primera fue en La Habana hace varias semanas. Parece que las delegaciones han salido contentas, optimistas, ha habido avances. Se ha hablado fundamentalmente del proceso, de los pasos que hay que dar para la apertura de embajadas y para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que todavía no es un hecho, sino que será el final de un proceso de diálogo y negociación. Y Cuba ha puesto sobre la mesa varios temas importantes. Una es la salida de esa lista espuria elaborada por el Departamento de Estado de países que supuestamente apoyan el terrorismo, en la cual está Cuba, curiosamente, y también uno de los puntos ha sido el que el consulado de Cuba en Estados Unidos, es decir, la oficina diplomática dentro de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos, pueda tener una oficina bancaria con la que poder operar y hacer aquellos trámites migratorios, precisamente para que la inmigración cubana pueda hacer sus gestiones, pague sus impuestos migratorios, etc. También se ha hablado, entre otros temas, de la necesidad, en caso de que realmente se abran estas embajadas, la necesidad de aplicar la Convención de Viena por parte de los diplomáticos de Estados Unidos, porque la historia reciente nos demuestra que los diplomáticos de Estados Unidos, en este caso de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, se han dedicado a otra cosa bien distinta a las labores realmente diplomáticas. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de este nuevo paso en las relaciones y el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Sí, yo una de las cosas con las que me he quedado, y creo que es bastante icónico para luego relacionar el resto de temas que tú mismo has mencionado, y es la pregunta que le hace el corresponsal de Granma, si han aceptado los Estados Unidos la legitimidad de la Revolución Cubana. Yo creo que eso es muy importante para atender diferentes puntos que se han ido sucediendo en las conversaciones y que a largo plazo también se irán viendo. Una de ellas es que, bueno, Estados Unidos se pone en marcha estas conversaciones y una de las cosas que lo impulsan es por una parte la presión social que había y por otra parte la coyuntura tanto internacional como regional. Yo creo que eso no se puede perder nunca de vista. Y de ahí el hecho de, cuando hablamos de si ha aceptado la legitimidad de la Revolución Cubana, pues habría que plantearse varias cosas. El hecho de que justamente esté dando tantos rodeos a sacar de la lista de países patrocinadores del terrorismo a Cuba, algo que no deja de ser cómico, porque es que las Naciones Unidas en reiteradas ocasiones ha alabado un montón de aspectos de Cuba y de la Revolución Cubana, incluso con esas mismas palabras. Y yo creo que eso es de tener en cuenta de cara a cómo se van a ir sucediendo las conversaciones y las futuras relaciones que se puedan establecer. Y por otro lado, yo creo que otro de los grandes temas que se han tratado es el de los derechos humanos. Y yo creo que aquí una de las cosas que resalta es que la prensa internacional parece como que lo quiere volcar siempre a si Cuba va a tratar materia de derechos humanos, pero es que esto es una cosa de dos. Y el que fundamentalmente tiene que tratar materia de derechos humanos ahora mismo es Estados Unidos. Tiene presos menores de edad, incluso de 14 años, ha condenado a cadena perpetua, tiene cárceles sin habeas corpus, tienen un montón de violaciones de derechos humanos tanto dentro de su territorio como fuera, es decir, es patrocinador de violaciones de derechos humanos y aquí no pasa nada porque el que tiene que hacerlo es Cuba. Yo creo que eso es una de las cosas que creo que tenemos que resaltar desde medios alternativos, porque justamente la imagen que se está dando es como que solamente Cuba tiene que dar pasos. Y por otro lado también creo que es de resaltar también lo que Cuba mismo ha llevado a la Asamblea de las Naciones Unidas y ha dicho que el tratamiento de los derechos humanos es algo que no solo tiene que hacerse por países, sino también por realidades y contextos concretos de diferentes situaciones y no solamente en determinados países. Yo creo que eso es muy importante y que hace otra vez hincapié en el respeto de estas normas en Estados Unidos. O sea que yo creo que todo esto es un poco para tratar de desvincular cuáles son los focos de atención que se están teniendo y cómo focalizar todo como si el malo de la película nuevamente fuera Cuba. Entonces yo creo que eso es una de las cosas a remarcar. Yo recuerdo que en el año 2014 conversaba con el cónsul boliviano en Santa Cruz, Noel Quesada, y yo le comentaba un poco qué tenían los cubanos para tener esta solidaridad, hablando de los médicos cubanos y todo eso. Y él me decía, Carlos, mire, es que realmente nosotros no es que tengamos gran solidaridad, lo que pasa es que tenemos gran memoria. Y nosotros agradecemos mucho a Latinoamérica lo que ha hecho por nosotros desde que inició la Revolución Cubana. Y fue muy bonito porque empezó a enumerarme una serie de hechos en que Latinoamérica había apoyado a Cuba. Y decía, nosotros no hacemos más que devolver eso, ¿no? Lo decíamos también a un personaje del cual estamos celebrando un triste aniversario, la muerte del comandante Hugo Chávez Frías, mencionaba siempre la importancia que era la memoria para los pueblos, lo importante que era recordar lo que ha pasado. Yo quiero hacer un poco de énfasis en esto basado en una pregunta que le hace la BBC News a la delegada cubana al finalizar esto. Le dice si es que considera que es importante que Cuba salga de la lista de países que auspician el terrorismo. Y también le pregunta, ¿no? Pregunta con trampa, le dice, ¿y ustedes han pensado que posiblemente para eso tengan que rever la situación de Asata Shakur? Bueno, yo debo reconocerlo, mi ignorancia en ese instante no recordé, sabía un poco la historia, me metí un poco a investigar quién es Asata Shakur, son seudónimos de una lideresa afroamericana de Estados Unidos, su primer nombre Asata quiere decir la que lucha y Shakur quiere decir la agradecida, ¿no? Y pues hay que hacer memoria. En la década, bueno, en la década del 60, los 70, realmente los negros, el movimiento negro en Latinoamérica, fue, perdón, en Estados Unidos fue bastante combatido y fue perseguido por el FBI, etcétera, etcétera. Yo para los que ven este video y que tengan un poco el interés por saber quién es la historia, quiero recomendar un libro, bueno, una biografía, la autobiografía de Asata Shakur, que lo publicó aquí en Europa, Capitán Swing, y quiero referirme en el prefacio, otra activista negra, norteamericana, Ángela Davis, menciona precisamente esto, que parece que el mundo se ha olvidado el acoso policial del que eran víctimas todos los luchadores afroamericanos en Estados Unidos. Entonces hay que retraerlo ahora, cuando hablamos de derechos humanos ahora, en estas negociaciones, hay que tomar en cuenta que no es, en este caso no es Cuba la que está en el banquillo de los acusados, debería ser Estados Unidos, por estas y otras cosas, ¿no? Y algo que me ha asombrado mucho, en cambio en el prólogo de este mismo libro, el abogado y profesor Lenun Hutz habla de la lucha mediática a la que fue sometida a Asata Shakur. Lucha mediática, ¿a qué nos suena? Ecuador, Argentina ahora mismo, y claro, Nicolás Maduro. Entonces yo sí creo que es importantísimo tener memoria, poner estas cosas en estas negociaciones, yo creo que lamentablemente por los aspectos de la diplomacia, porque realmente es necesario para Cuba que le quiten esa bota que tiene encima, ¿no? Pero yo creo que nosotros sí que tenemos desde los medios de información la capacidad de señalar esas cosas, debemos señalar esas cosas que están sugeriendo, ¿no? Y finalizar con la típica broma de por qué en Cuba nunca, en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado, ¿no? Pues por qué no había embajada norteamericana. Claro, muy bien, muy bien. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. En primer lugar, nuestro reconocimiento máximo y homenaje a la figura enorme, inmensa, latinoamericana de Hugo Rafael Chávez Frías, cuyo aniversario se está cumpliendo estos días, su segundo aniversario de su desaparición. Y hay que recordarlo porque el presidente Chávez fue el motor impulsor, junto con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, de un proceso que rescata los más nobles ideales de independencia, de soberanía y de unidad de los grandes próceres latinoamericanos. Y Chávez, con su energía, con su fuerza también, con su estatura moral, igual que Fidel, pues han propiciado un proceso como el que tiene lugar en América Latina y el Caribe, que irrita enormemente a los estamentos de poder del Imperio Norteamericano. Y esa irritación se ve reflejada en todos los planes subversivos, en las conspiraciones, en la fabricación de intentos de golpe de Estado o golpe suave. Todo lo que estamos viendo no es casual y todo tiene que ver con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora, en el tema de la segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues bueno, hay que decir que el andamiaje es tan extraordinario, es tan inmenso de leyes, leyes contra Cuba, implementadas por los Estados Unidos, contra Cuba, que se puede resumir en el bloqueo económico, financiero y comercial que han ejercido de forma unilateral y de manera extraterritorial Estados Unidos contra Cuba. pues hay que comprender que es un proceso difícil, complejo y que no se puede resolver de ahora para luego. Hay que comenzar porque hay muchos puntos en los cuales Cuba tiene mucho que decir y que exigir a Estados Unidos. y también, desde luego, un plano de igual a igual. Estás hablando de derechos humanos y estás hablando de que precisamente el que con sus grandes medios de manipulación y desinformación masiva a nivel global, pues traslada a la opinión pública una distorsión de las realidades, pues estamos hablando del mayor violador de los derechos humanos de la historia, el mayor, Estados Unidos, tanto a lo interno como a lo externo. Es la única nación que ha reventado dos bombas nucleares sobre poblaciones indefensas causando de facto o de inmediato más de 200.000 muertes y todo lo demás, en fin. Entonces, cuando se habla de derechos humanos, Cuba tiene mucho que decir y decirle a los Estados Unidos. Y si se habla de Asata Chacur, una activista negra norteamericana, miembro de los Panteras Negras, que incluso con juicios amañados, con una presión enorme. Yo tengo el libro, un libro precioso, precioso. Lo tengo y bueno, es una maravilla el libro y de realidad y de historia. Pues bueno, Cuba tiene connotados terroristas, digo, Estados Unidos tiene connotados terroristas en su seno, el primero, Rosado Carriles, al cual se le ha pedido que sea extraditado a la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos ha hecho oído sordo de ello. O sea, que no hay moral, no hay moral. Y estas son conversaciones difíciles, porque Estados Unidos se va a encontrar, como hemos dicho en otros programas, por primera vez en su historia, en una negociación y en un plano de igual a igual y Cuba le exige de igual a igual. El igual a igual es respeto, respeto. Y desde luego tiene que ir por esa dirección. Hay una cosa que quiero señalar para terminar, que se ve la distorsión de esto y es que la representante de los Estados Unidos en estas conversaciones, Roberta Jacobson, cuando estuvo en La Habana, se reunió con los mercenarios, eso que dicen periodistas independientes, etc., los cuales son pagados por Estados Unidos y se le prestó atención a eso, o sea, a sus asalariados. Sin embargo, ahora, en esta segunda ronda, la delegación de Cuba a los Estados Unidos se encuentra que los periodistas que acompañaron a la misma, pues, por ejemplo, los representantes de Granma, del periódico Granma, no pudieron, se quedaron con la mano levantada, no pudieron hacer una pregunta en la rueda de prensa. Ni siquiera aquellos medios de los propios Estados Unidos, que no son del, digamos, del establishment informativo allí, tampoco tuvieron participación y eso no son pagados por ninguna potencia. Es decir, ahí está el desbalance, digamos, la hipocresía y deja ver los intereses, los verdaderos intereses de los Estados Unidos contra Cuba en este proceso, que es necesario, indudablemente, pero que ya ellos han manifestado, incluso en la voz de John Kerry, secretario de Estado, sus objetivos, o sea, terminar, digamos, la obra, ahora aprovechar esta oportunidad para terminar la obra. Es decir, que siguen los mismos objetivos, siguen las mismas, la misma intencionalidad a la cual Cuba está preparada y el pueblo cubano también para enfrentarla.